Hola, buenos días. Mi nombre es Ricardo Casaroli. Nuevamente, un placer estar con ustedes. Y en esta sección, nosotros lo que hablaremos un poquito son de los traumatismos oculares, que es un punto importante también en el día a día de la oftalmología, pero también podría ser interesante conocer algunos conceptos generales, desde que algunas veces esos pacientes con traumatismos oculares acuden a un servicio general de urgencia y es el médico generalista o el médico de guardia que hace el primero atendimiento. Muy bien. Usted sabe muy bien que nuestras urgencias en oftalmología son urgencias relativas. Nuestra gran temeridad es cuando el ojo está amenazado en perder la visión. Entonces, hay algunas situaciones bastante características que se consideran urgencias oftalmológicas, las urgencias oftalmológicas relativas, es claro, el dolor ocular, el ojo rojo, las pérdidas de agudeza visual. Yo creo que nosotros hemos visto varias patologías a lo largo de la teoría en estos tres aspectos principales y, sin duda ninguna, la traumatología ocular. Esas urgencias normalmente, como les comenté, el paciente acude a un servicio general y muchas veces es el médico del CAP, el médico general, el colega que está, que es el cirujano, que es el clínico, que es el primero que tiene que evaluar los daños y proceder de la mejor forma que sea posible. Aquí algunas generalidades epidemiológicas. Los traumatismos oculares son considerados las primeras cinco causas de ceguera en los países desarrollados y en los países en vía de desarrollo. Es importante saber que 5% de las veces puede afectar ambos ojos. En 3,1% de los traumatismos puede generar ceguera unilateral. El compromiso de ceguera bilateral afortunadamente es bajo, 0,3%. La incidencia de traumatismos oculares en general es de tres a cuatro casos por 100.000 habitantes al año. Es importante comprender que un traumatismo ocular representa, en general, un 10% del total de traumatismos que se puede observar en la superficie corporal, siendo que la superficie ocular solamente ocupa un 0,27% de la área corpórea. O sea, ¿qué significa eso? Significa que son traumatismos relativamente frecuentes. Es, sin duda ninguna, la primera causa de deformaciones anatómicas sobre el globo ocular en España. Con relación a teología, todos pueden pensar, hombre, los accidentes de tráfico son los más frecuentes, no los accidentes de tipo laboral en el trabajo. Y los accidentes en el hogar son, representan casi un 50% de la frecuencia de los traumatismos que actualmente nosotros conocemos. Con relación al género, podemos decir que los traumatismos oculares es una enfermedad de género. Los hombres son mayormente afectados que en las mujeres en cualquier una de las etiologías que se conocen de los traumatismos oculares. Se cree que aproximadamente existen de 8 a 9 hombres para una mujer en general, para cada 10 traumatismos oculares. ¿Qué es importante cuando usted recibe un paciente con un traumatismo ocular en un servicio de urgencia o en la consulta? En primer lugar, es importante las conductas con relación a una buena anamnesis. Hay que saber exactamente cuál es el estado ocular antes del traumatismo, porque el individuo puede decir a usted, mira, es que yo, por ejemplo, estaba jugando el tenis y un pelotazo en el ojo de la derecha. No veo bien, vale, pero usted tenía buena visión de este ojo antes. No, no, mi ojo de la derecha era un ojo gandul. Entonces, es claro, hay que relativizar la anamnesis con relación a los traumatismos oculares. Hay que saber muy bien cuáles fueron las circunstancias del accidente. Entonces, es muy importante confirmar la agudeza visual en ambos ojos. Evitar siempre hacer presiones sobre el globo ocular en el momento que usted proceda el examen. También considerar siempre en los traumatismos que afectan el globo ocular, que perfuran el globo ocular o que penetran en el globo ocular, la posible presencia de un cuerpo extraño intraocular. Y algunas veces, es que claro, dependiente de la edad del paciente, del estado general del paciente, el examen oftalmológico tiene que ser realizado bajo sedación o anestesia general. Con relación a la exploración oftalmológica inicial, hay que haber una apertura palpebral cuidadosa. Como les comenté, es importante no presionar el globo ocular. Si es una lesión de tipo estallido con ruptura de las paredes, usted puede vaciar el contenido del globo ocular. Es muy importante la delicadeza de procedimiento para la realización de este examen. Muchas veces los pacientes vienen con un bléfaro espasmo reactivo, o sea, con el ojo cerrado por el dolor o por el traumatismo. Y es interesante en estos casos, con mucho cuidado, utilizar separadores palpebrales, blefarostatos. El ojo estará comprometido, o si considerará que el ojo estará afectado en esas situaciones. Si hay hiperemia ocular o hemorragia en la conjuntiva. Si hay edema y tumefacción de la conjuntiva, aún sin hemorragia. Si la motilidad ocular está alterada, es importante pedir para que el paciente movilice el ojo. Mire a la derecha, mire a la izquierda. Si este ojo tiene un defecto de motilidad, muy probablemente estará comprometido. Y sin duda ninguna, las disminuciones o las pérdidas de visión representan un compromiso ocular. Muy importante, de inmediato, nunca, jamás utilizar pomadas en el ojo. Un ojo inmediatamente traumatizado. Una vez que usted haga la exploración, es interesante proteger el globo ocular con colillos de antibióticos y un curativo oclusivo no compresivo, tipo parque. Aquí nosotros tenemos varios tipos de plefarostatos que podemos utilizar para un exame seguro de globo ocular y cómo se hace un parque o una vendaje oclusiva no compresiva. Son las primeras cosas que el residente de oftalmología suele aprender. Con relación a los traumatismos oculares, existe una terminología de clasificación, que es esta que nosotros solemos utilizar. Los traumatismos oculares, en primer lugar, globo ocular cerrado o globo ocular abierto. Si el globo ocular es cerrado, no hay ningún tipo de solución de continuidad sobre el globo ocular. Los traumatismos pueden ser de tipo abrasivos o contusos. Ejemplo típico, un pelotazo en el ojo o una quemadura con vinagre en la cocina, por ejemplo. Es un traumatismo de tipo abrasivo. Ahora bien, si el globo ocular tiene una solución de continuidad, es un traumatismo ocular abierto, y este puede estar dividido en dos tipos. La ruptura, cuando existe prácticamente el estallido del globo ocular, y los traumatismos de tipo lacerantes. Estos pueden ser penetrantes, perforantes. Hay una diferencia entre traumatismo penetrante y traumatismo perforante. Ya miraremos un poquito más adelante. Y los traumatismos en que podemos observar la presencia de un cuerpo extraño intraocular. Los traumatismos pueden ser divididos también segundo los mecanismos etiopatogénicos, las contusiones, las laceraciones, las heridas penetrantes, los traumatismos con cuerpo extraño, los traumatismos oculares a distancia por trauma a distancia. El ejemplo típico, por ejemplo, el cinturón de seguridad en un accidente, que hay un aumento de la presión toráxica en el movimiento del paciente cuando choca el vehículo. Eso puede dar, por ejemplo, un edema de papila, puede dar una hemorragia intraocular. Eso son los traumatismos oculares a distancia, sin que haya un traumatismo directo del globo ocular. Puede haber los traumatismos de tipo químico, que son las causticaciones oqueimaduras, y los físicos por radiación. Cuando se produce un traumatismo ocular, que existe una fotofobia y un lacrimeo, es muy importante una buena exploración. Una de las cosas que aprendemos al inicio de la residencia en oftalmología, jamás prescribir colirios anestésicos por ese dolor, por ese desconforto, por periodos prolongados. El colirio anestésico es contraproducente a largo plazo para una utilización continuada. Muy importante en los servicios de urgencia y en los traumatismos oculares, cuando el individuo llega con cierto lacrimeo, cierta fotofobia, la búsqueda de cuerpos extraños superficiales que pueden estar en el párpado, en la parte interna del párpado, motivo por el cual la eversión del párpado superior y el examen de los fundos de sacos oculares son importantes para descartar la presencia de un cuerpo extraño superficial. Los cuerpos extraños también pueden estar incrustados en la esclera o en la conjuntiva, en la propia córnea, como se puede observar en las fotografías. Normalmente, estos cuerpos extraños provocan erosión córneal superficial y ustedes ya saben bastante bien de las clases anteriores que mediante la utilización de un colirio de flores eína sódica y una lámpara especial con un filtro de azucobalto podemos observar las alteraciones, las erosiones en la superficie ocular. Los cuerpos extraños superficiales pueden ser de varias etiologías, pueden ser cuerpos extraños biológicos, pueden ser fibras, pueden ser partículas metálicas, pueden ser de varios orígenes y, a principio, para un cuerpo extraño en la superficie ocular, el tratamiento inicial es la extracción del cuerpo extraño cuidadosa con anestesia tópica y si, por supuesto, están justificadas las gotas de colirio anestésico tópico y una vez que usted limpia la región, retire el cuerpo extraño, hay que hacer una oclusión ocular, un curativo oclusivo con una pomada antibiótica e ir observando un seguimiento clínico a cada 24 horas hasta que la epitelización corneal sea nuevamente completa. Con relación a las quemaduras oculares, a las causticaciones oculares, estas causticaciones pueden ser más o menos graves dependientes de las características físico-químicas de la gente que originó esta quemadura ocular y la duración del contato con este agente. Es muy importante saber que las sustancias ácidas tienen una tendencia a ser neutralizadas por los tejidos oculares y son poco penetrantes. Es mejor quemar la superficie ocular con ácido do que con un álcali. El álcali normalmente emulsifica los lípidos de las membranas celulares, son muy penetrantes y aun que usted lave bien el ojo, elimine bien el agente agresor, estas quemaduras suelen persistir por el tiempo y hacer daños más profundos sobre las estructuras del globo ocular. Usted puede preguntar, pero es que, claro, difícil, ¿no? Quemar el ojo con ácido o con álcali. No, estamos equivocados. Esas quemaduras se dan mayoritariamente en el hogar y nosotros utilizamos muchas sustancias que son muy dañinas para la superficie ocular cuando entran en contacto con la córnea o la conjuntiva. Por ejemplo, los productos de limpeza pueden llevar a umoníaco, pueden llevar a sosa cáustica, la cal que se utiliza normalmente en la construcción, el hidróxido de magnesio que se observa en los extintores que habitualmente nosotros tenemos en cualquier ambiente que frecuentamos o entonces los ácidos de las baterías de los coches, el ácido clorídrico también, los productos de limpeza y el propio vinagre que nosotros utilizamos para las ensaladas, para la cocina, son potencialmente agentes químicos que pueden causar muchos daños en el cuerpo, en la superficie ocular. recordar, los ácidos causan menos daño que las sustancias químicas alcalinas. aquí están algunos ejemplos, una causticación por armoníaco, cuál es el problema de las causticaciones, las causticaciones queman o provocan una esquemia perilímbica y esa esquemia perilímbica va a resultar en la opacificación de la córnea, ¿por qué? porque a partir de esta esquemia existe una cicatrización anómala de la superficie ocular y el crecimiento de neovasus en las estructuras corneales que son habitualmente vasculares. Otro ejemplo de causticación por la olegia, las causticaciones deseptilizan completamente la superficie ocular y cuando vuelven a reptilizar si hay esta esquemia perilímbica se hace de forma anómala y provoca una opacificación de la córnea como es el caso de este paciente, un bombero que por un accidente con un extintor el hidróxido de magnesio ha tenido una causticación por hidróxido de magnesio bilateral en ambos ojos. ¿Cuál es la conduta que nosotros solemos utilizar en estos casos en las causticaciones? Es el lavado abundante del globo ocular. Se puede lavar con solución fisiológica, se puede lavar con agua del grifo abundantemente para retirar y para eliminar por dilución todo el agente químico que causó esta causticación. Se puede averiguar también con un papel de PAG algunas veces el paciente no sabe bien con qué se ha quemado la superficie ocular. Con un papelito de tornasol usted puede medir un poquito el PAG de la superficie ocular y mirar si ha sido originado por un ácido o por un áucali. Se limpia bien, se retira el tejido necrótico de la conjuntiva y de los fondos de saco. Mejor no tapar el ojo en esas condiciones si el paciente está cómodo y no tiene mucho dolor colídeos cicroplégicos para dilatar la pupila y relajar el corpus ciliar con pomadas de tipo antibiótico. Ahora bien, si el paciente no está confortable y tiene mucho dolor, es mejor ocluir una oclusión no compresiva del globo ocular y enviar al especialista. Estas son las medidas iniciales que todos nosotros como médicos tendríamos que saber en el caso de estas causticaciones de la superficie ocular. Los traumatismos por radiación ustedes pueden pensar hoy son poco frecuentes. No, el traumatismo ocular por radiación es la típica agresión por los rayos ultravioletas pues nosotros en el inverno nos vamos a la montaña esquiar, nos olvidamos de las gafas y volvemos con una queratitis superficial punteada muy agresiva no es un cuadro grave pero es un cuadro bastante molesto da un intenso dolor fotofobia lagrimeo y blefaro espasmo. Otras veces podemos tener contusiones directas en el globo ocular eso es por la acción directa sobre el tejido la córnea la conjuntiva la esclera y los párpados hay que diferenciar un traumatismo ocular de los hiposfagmas el hiposfagma es la hemorragia conjuntival que algunas veces puede ser puede aparecer de forma espontánea o relacionado con esfuerzo físico estas condiciones habitualmente son benignas hay que preguntar al paciente si hubo algún traumatismo previo algunas veces los traumatismos son muy evidentes y pueden afectar también los párpados y originar una tosis traumática reativa otros traumatismos más graves que compromete el seguimiento anterior usted sabe muy bien que la presencia de sangre en el segmento anterior es señal de un traumatismo ocular sangre en el segmento anterior es conocido como ipema este ipema puede ser primario o puede ser secundario podemos también tener traumatismos asociados a la rotura del esfínter pupilar o mismo asociado con iridodiálisis iridodiálisis es la desinserción de la raíz del iris por traumatismos normalmente estos hallazgos suelen ocurrir cuando haya traumatismos directos sobre el globo culinar es muy importante también observar de que los traumatismos oculares pueden afectar el cristalino de forma secundaria originando una catarata traumática o puede haber una luxación del cristalino el cristalino perde su posición natural dentro del ojo y estos traumatismos algunas veces si son muy graves pueden asociarse a hemorragias intravitreas que se puede detectar mediante el exame del fondo de ojo o además con desprendimientos de retina traumáticos las contusiones de tipo indireta ocurren por deformación del globo ocular estas contusiones indirectas suelen ser graves porque porque ellos generan una onda de choque golpe y contra golpe que suelen movilizar con cierta severidad las estructuras intraoculares y consecuentemente pueden provocar hemorragias en el vitrio hemorragias por debajo de la retina hemorragias en la propia retina y pueden provocar también hemorragias en el segmento anterior y pema y el edema macular traumático que es conocido como comotior retina y o sea comotión retinal ¿Cuáles son los traumatismos típicos con ese mecanismo de golpe contra golpe los pelotazos como la pelota de tenis o el squash o la pelota de béisbol en Estados Unidos es un traumatismo muy frecuente entre las populaciones que practican el béisbol porque por el tamaño de la pelota se encaja perfectamente en la órbita y afectan de una forma importante el globo ocular aquí están algunos ejemplos hemorragia vítrea recordar siempre que las hemorragias vítreas es fácil de identificar porque están por delante de los vasos de la retina a diferencia de esta imagen inferior izquierda que es una hemorragia subretiniana ustedes pueden observar los vasos por encima de la hemorragia lo que significa en la figura de arriba la hemorragia está dentro del ojo y en la figura de abajo la hemorragia está por detrás de la retina en la figura en la diapositiva superior izquierda el edema de la retina la retina asume ese aspecto blanquezino algunas veces puede haber solamente el edema ejemplo típico el pelotazo de tienes en el ojo con la baja división este edema normalmente con el tiempo se va hay que observar hay una curación espontánea de estos tipos de traumatismos y otras veces podemos con el traumatismo y estos mecanismos de golpe y contragolpe provocar una solución de continuidad en la retina originando un desgarro con un desprendimiento de la retina muy importante en las heridas de tipo penetrante y perforante saber la diferencia o que es una herida penetrante y lo que es una herida perforante las heridas penetrantes solamente tienen un orificio de entrada las heridas perfurantes tienen un orificio de entrada y uno orificio de salida normalmente estas heridas de tipo perfurante son causadas por corpos extraños intraoculares que entran a muy alta velocidad en el globo ocular existe la perfuración de entrada y ellas algunas veces a través del globo ocular se alojan en el contenido de la órbita ejemplo típico los martillos neumáticos que se utilizan las personas si no utilizan las gafas de protección están mucho más predispostas a tener esos tipos de traumatismos las heridas penetrantes están divididas en cuatro grados es fácil reconocer si usted tiene solamente una herida penetrante que afecta la córnea y la esclera grado uno si también compromete el cristalino un grado dos si además existe una pérdida del contenido vítreo que ya afecta un poquito la esclera y el seguimiento posterior un grado tres una herida mucho más grave y de grado cuatro cuando hay las lesiones por estallido del globo ocular el seguimiento anterior y el seguimiento posterior están comprometidos es importante saber que los corpos estranhos intraoculares están associados al riesgo de endofitalmitis y el tratamiento en estos casos de heridas penetrantes y heridas perfurantes siempre son tratamientos quirúrgicos con relativa urgencia que se deben proceder entre las primeras 12 horas de preferencia o las primeras 24 horas aquí algunos ejemplos grado 1 existe una pequeña perfuración corneal con una extrusión de parte del iris un grado 2 que afecta también un poquito la córnea y la esclera afecta también el cristalino con esta desviación esta corectopia esta desviación de la pupila un traumatismo de grado 3 que ya afecta parte del segmento posterior del globo ocular y los traumatismos de grado 4 cuando hay el estallido del globo ocular los corpos extraños pueden ser de varios orígenes los corpos extraños metálicos muy importante causan siempre daño a la retina porque a la larga provocan la degeneración de los fotoreceptores y de las células del epitelio pigmentario de la retina además de poder causar las endofitalmitis y cataratas corpos estranhos metálicos habitualmente la indicación quirúrgica con retirada y los corpos estranhos de origen vegetal que predisponen tienen el riesgo de una endofitalmitis por hongos aquí algunos esquemas de una herida de tipo penetrante y una herida de tipo perforante algunas veces los corpos estranhos metálicos también pueden provocar heridas de tipo penetrante y se quedan alojados en las estructuras intraoculares como es el caso de un cuerpo estranho metálico que ha penetrado por la cámara anterior y se queda ahí encrustado justamente en el cristalino como se puede observar en este paciente estas imágenes biomicroscópicas del segmento anterior con este cuerpo estranho alojado en el cristalino los corpos estranhos intracristalirianos a la larga causan cataratas se opera la catarata se soluciona el problema las pruebas de imagen la tomografía computorizada y la resonancia nuclear magnética son pruebas muy útiles en la actualidad para poder identificar estos corpos estranhos intraoculares algunas veces estos corpos estranhos son visibles otras veces no son visibles muy importante cuando un traumatismo ocular con la sospecha de un corpo estranho provoca una deformación en la pupila hay que examinar también el anglo camerular porque puede haber corpos estranhos que se alojan en el anglo camerular en la raíz del iris para esto nosotros necesitamos de un examen que se llama gonioscopia para observar y examinar con detenimiento la raíz del iris es importante mencionar también que algunas veces los cuerpos estranhos no se tocan un cuerpo estranho metálico algunas veces suele ser inerte y si no causa molestias para el paciente y no afecta la agudeza visual algunas veces incluso es de buena conducta una conducta más expectante dejando el cuerpo estranho si este ala larga no causa ningún tipo de reacción en los tejidos oculares y algunas veces puede pasar incluso con los corpos intraoculares antiguos y metálicos estos corpos algunas veces funcionan como misiles entran a alta velocidad son estériles son relativamente pequeños se alojan en la retina provocan una cicatrización una gliosi retiniana no afectan la visión del paciente y algunas veces pasan completamente desapercibidos otras veces no los corpos extraños son bastante grandes como se puede observar en esta imagen inferior y ahí se necesita una intervención con vitrectomía retirar el cuerpo extraño intraocular algunas veces también tratar la hemorragia intraocular y las laceraciones del tejido que pueden ser posteriores repitiendo nuevamente algunas veces el diagnóstico por imagen imagen simple una placa de segmento cefálico de la órbita nos puede indicar la presencia de un cuerpo extraño de tipo metálico en el caso que se sospeche muy bien chicos de la misma forma que la charla anterior les dejo bibliografía complementaria sobre el tema de los traumatismos oculares los traumatismos oculares como les comenté importante tener esos conceptos generales más del punto de vista de formación como médicos que somos saber actuar en determinadas situaciones preservando la visión y preservando la integridad del globo ocular de la misma forma dejo aquí mi correo electrónico si tenéis algún tipo de duda encantado en poder aclararlas les deseo mucha suerte muchas gracias por la atención adiós